Buenos días, hoy se fue la última fecha del torneo, es una fecha definitiva porque el resultado de hoy, el resultado nuestro de hoy y los demás equipos se definen los cruces de los play-offs, que por todo te clasificamos, así que por más que yo es, ahora tenemos que jugar. Hablando un poquitito de lo que se viene, ¿cómo está programado todo el desarrollo de este fin de 2016? Los play-offs se juegan el jueves 8, feriado de diciembre, obviamente que están todos invitados a venir, que nosotros no jugamos acá, ellos juegan en cancha de Sinteti, que se juegan en Chacabuco, en cancha de porteños, son cuatro equipos, estos son los play-offs de primera, sexta también a partir del resultado de hoy, también clasifica, pero sexta se juega el 10 de diciembre, son partidos primero contra el cuarto, primero contra el tercero, semi y después el cuarto, el tercero, el cuarto y el cuarto y el primero y el segundo. ¿Todo en la misma jornada? Todo en la misma jornada, son dos partidos en el mismo día, así que bueno, a ver que guardar fuerza o sacar de no sé dónde para poder jugarlos. ¿Y a qué hora estaría arrancando ese encuentro? Arranca de partidos a las 9 y 30 minutos, más o menos está estimado el horario de comienzo, primera, tres partidos, segundo partido alrededor de las 11 y después ya las finales a partir de las 3 de la tarde. Así que nada, de espera que podamos... ¿Para ver la copa? Sí, cómo no. Y hoy tenemos encuentros durante todo el día. Hoy jugamos contra Racing de Chiviricol, así que sí, tenemos encuentros de todo el día, más chiquititos también, aparte de las chiquititas hoy es su último ya partido, pero ya terminó el campeonato, así que nada, ojalá que la lluvia nos permita poder jugarlo. Muy bien, nosotros les agradecemos y les deseamos lo mejor para hoy y para el encuentro del 8. Bueno, yo les agradezco que siempre nos acompañan y obviamente deseamos mucho que pueden ir el jueves, también acompañamos. Seguramente estaremos yendo hasta Chacabú. Y yo quiero mucho agradecer. Gracias. Chacabú. 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 Gracias por ver el video.